A mí me llama el confidencial hace una semana y me dice, esto va a salir. Este es el consejo de mi suegra. Peor error de mi vida. No te vuelvo a seguir consejero. ¿Qué haces de la gana? Para controlar mi carrera si no te gusta. Yo les dije, me da igual que salga lo que quiera. Si es que me da igual, no me tengo que esconder de nada. Gerard Piqué y Clara Kiamarti se han convertido en objeto de risas y memes en redes sociales tras el estreno del nuevo sencillo de Shakira en colaboración con Visa Wrap, cuyo video oficial registra más de 70 millones de reproducciones, convirtiéndose en un éxito a nivel mundial y un nuevo récord de la plataforma. Al momento, millones y millones de personas, al igual que celebridades, han reaccionado a la nueva creación de Shakira, entre ellas el padre del exfutbolista Gerard Piqué, quien de manera muy sutil respondió a las poderosas frases de la cantante colombiana. Fue la periodista Laura Fah, titular del canal de YouTube Las Mamarazzis, quien relató la reacción de Joan Piqué al escuchar este nuevo sencillo, cargado de poderosas indirectas, muy directas, para Gerard Piqué y su actual novia Clara Kiam. Según la comunicadora, el empresario español de 63 años, decidió burlarse de lo acontecido en las últimas horas, cambiando su foto de perfil en WhatsApp por una del actor Kevin Costner, en su personaje de la cinta, Bailando con Lobos. Esto ha sido interpretado como una respuesta a la frase que tanto pronuncia Shakira en su nuevo sencillo, una loba como yo, no es tapatipos como tú. Además de la reacción de Joan Piqué, pudimos conocer la que tuvo Montserrat Bernabéu, la madre de Gerard Piqué en redes sociales, donde de manera muy sutil, expresó su total apoyo a su ex nuera. Y es que en su cuenta de Twitter, la reconocida doctora le dio like a la publicación que hizo Visa Rap, con una foto de Shakira para promocionar este nuevo sencillo. Además, reaccionó al extenso mensaje de una internauta, en la que daba su opinión con respecto a la nueva canción, asegurando que Gerard Piqué se desprestigió solito con sus actos. Este comentario al cual Montserrat le dio like, decía lo siguiente, Usuarios de dicha red social no esperaban que la mamá de Piqué le diera la espalda a su hijo en medio del escándalo, luego de que en días pasados se filtraron una serie de fotos en las que ella aparece disfrutando de las fiestas de Año Nuevo. Al lado de Clara Kía, la actual pareja de su hijo, Gerard Piqué por supuesto sigue en boca de todo el mundo, después de que Shakira lanzara esta nueva canción. Comparaciones, señalamientos y detalles del escandaloso divorcio fueron algunos de los tópicos que trató la artista en esta canción, lo que generó gran repercusión en todo el mundo. Y es que el exfutbolista del Barcelona, actual artífice de la Kings League, está siendo blanco de muchísimos memes y reacciones en redes sociales. Esto debido a que la letra de la canción de su expareja está claramente dedicada a su ruptura, ocurrida hace más de seis meses, así como también a su nueva pareja, Clara Kía. Ahora en medio de los mensajes de apoyo a Shakira, la madre de Gerard Piqué, sorprendió en su cuenta de Twitter con un par de me gusta, porque la madre del futbolista le daría me gusta a estas publicaciones. Además, probablemente ella no sabía que todo el mundo puede ver esos me gusta. Y a pesar de que actualmente en su perfil ya no se encuentran, las capturas de pantalla ya están por todo el internet. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.